Muy buenas noches, sean todos ustedes muy bienvenidos. ¡Mexicanos y mexicanas, vivan los héroes que nos dieron, patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de los Inches! ¡Viva Allende! ¡Viva Altara! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva nuestra independencia de México! ¡Viva Ejutla! ¡Viva Guacanba! ¡Viva México! 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 ¡Gracias! Música 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 Música